¿Pero quién está llevando la puerta, joder? ¿Y tú qué quieres? Vengo a recoger a tu hija. ¿Cómo? Sí, para ir al festival. Bueno, ¿y...? El festival de Gata Katana. ¿Cuándo? Día 13 de julio, en Adamuth. No, joder. Queda muy poco para el día. Bueno, ¿va a salir tu hija o no? Mi hija hoy no sale de casa con un mamarracho como tú. Adri, ¿has mirado las entradas? ¿Y quién es ese? Este, que también va al festival. ¿Eres tapero? No, pero iré igualmente. ¿Pero qué? Pues, será un festival de la hostia, ¿lo pillas? Rallo urbano y eso, no me jodas. ¿Vas a ir con esas pintas? ¿Tienes coche? Sí. Muy bien, pues ese día no cogerás el coche. ¿Por qué? Déjame hablar. Hay autobuses que te dejarán en cualquier parte de Córdoba, ¿de acuerdo? Espero que te sepas todos los temas de Gata. El 13 de julio tienes una cita en Adamuth, Córdoba, con artistazos del calibre de Bejo, integrante de Locoplaya, Tribate, Frank Tej, Clásico y Clayt, Seatong, Joha, Viva Reina, Skarni y muchos más con 14.000 vatios de sonido. Puedes pillar las entradas desde la web de Etiquetea o en la web de Katakatana. Y si ese día pasas de conducir, píllate la entrada con bus y despreocúpate. ¿Te lo vas a perder?